¡Hemos llegado al encuentro estrella del día de hoy! ¡Esta es nuestra lucha en relevos australianos! ¡Lucha! ¡A los de tres caídas, sin mínimo de tiempo! ¡En la esquina ruda, Cristian, salvaje! ¡A los de tres caídas, sin mínimo de tiempo! ¡A los de tres caídas, sin mínimo de tiempo! ¡En la esquina técnica, último dragón! ¡A los de tres caídas, sin mínimo de tiempo! ¡A los de tres caídas, sin mínimo de tiempo! ¡A los de tres caídas, sin mínimo de tiempo! ¡A los de tres caídas, sin mínimo de tiempo! ¡A los de tres caídas, sin mínimo de tiempo! ¡A los de tres caídas, sin mínimo de tiempo! ¡A los de tres caídas, sin mínimo de tiempo! ¡A los de tres caídas, sin mínimo de tiempo! ¡A los de tres caídas, sin mínimo de tiempo! ¡Lo de las caídas, sin mínimo de tiempo templanos, como si a los de tres caídas! y el doble campeón se dedica a todo bueno pues a mí que ni me diga tío porque ni parientes somos la bestia salvaje si por estando ahí al último dragón vean ustedes la habilidad del último dragón sacó del cuadrilátero a la bestia muy rápido este iniciador oriental ahí está encontrado el güero de charcas Roberto Rangel cuenta de 20 vamos a ver si retorna seguramente la bestia salvaje va a su esquina vean ustedes la paciencia, la calma de Emilio Charles claro pues tiene la experiencia el colmillo largo y retorcido y ahí lo está llamando Atlantis son hombres que han tenido una gran realidad durante mucho tiempo si, cuantas grandes luchas entre Atlantis y Emilio Charles cuánta rivalidad cuánto hay detrás de ellos y aquí Atlantis dice hoy especialmente le traigo ganas a Mr. Emilio Charles y el del pelo suelto está tranquilo estaba armando las cosas con calma no quiere perder la cabeza se le queda viendo a nuestro camarógrafo estaba ahí con ojos de muy malos amigos y prefiere salirse pero ahí está Atlantis pidiendo que venga y vamos dice el héroe del océano aquí está pero no quiere saber nada no quiere saber nada el señor Emilio Charles Jr. tiene el conteo pero no se acabe el señor refiri siga contando porque si no Dan si a los 20 segundos no regresa tiene que tener la descalificación vamos al 19 y se mete y se mete con eso con eso rompió todo y le dice Atlantis venga vamos a luchar aquí está y de Winniepoo doble campeón del mundo hay un doble campeón el del mundo un menúmen Fernando puso vueltas eso es así están las cosas y aquí con su velocidad trata de sorprender a este Atlantis que lo logró cazar pero se mete Charles patada directamente a la cadera con la táctica de Emilio Miguel un luchador que sabe mucho por algo ha logrado lo que ha logrado en la lucha así es bueno pues ha sido Monarca Mundial Medio el mismo título que ahora ostenta Atlantis aquí está nuevamente el duelo de los dos campeones uno vuelta y el otro medio da ustedes la palanca al Brasil la patada traición por parte de Emilio Charles Jr. el padre de Emilio un gran luchador de antaño fue un luchador creativo el hombre que creó la rana y el ángel aquí está Atlantis ya muy molesto por Emilio Charles Jr. pero ahí está el felino y mientras Atlantis se enfrenta al felino pues la traición ataca Emilio abriendo el compás y aquí está la patada bueno pues que se puede hacer aguante pues está muy raro Emilio Charles en esta primera caída está traicionando a sus propios compañeros y sin embargo en acción cuando no debe entrar compañero adelante quedar ustedes a este felino frente al ejenio azul de los cuadriláteros el duende le dicen algunos a este Luis Barrio que es Atlantis tratando ahí de reponerse de esas patadas a traición de Emilio pero pues eso no se va a quedar así como se dice se baja Atlantis va a buscar a Emilio y se esconde atrás de sus compañeros atrás del felino y de la meta salvaje bueno pues ya ustedes en esta panorámica un entradón en esta harina coliseo de Perú 77 ha retornado la temporada grande a este local ubicado en uno de los barrios y los territorales de esta gran capital azteca en el barrio de la Lagurilla el felino este insoportable felino convertido en doble morarca ahora ante el isma ¿cómo le dice? el insoportable felino bien que lo quiere bien que lo quiere cada vez que lucha el felino Miguel Linares hasta vuelve a la poesía aquí está Charly atento observando todo lo que sucede para mira los rivales el felino con gran habilidad pero si de velocidad se trata también está el insoportable que aplica Carrebrador bien manteniendo la pierna hasta el último momento muy bien el insoportable esa cara de las patadas voladoras que intenta intentó este señor que se llama el felino aquí aquí lo esperó y la experiencia en el isma se vuelve a demostrar pasando por un gran momento si no es campeón del mundo semi-completo es porque el señor Rangel se equivocó la semana pasada aquí está Charly y está en frente de Atlantis vamos a ver si ahora aquí la gente se anima los quiere frente a frente ahora es cuando serba buena le hace dar sabor al caldo para que vean este lucho el felino y Miguel saca los domineros como aquí el error de Emilio Charles bueno pues vamos a ver si como ronca duerme este Emilio Charles ante a Atlantis dar ustedes el monarca de peso medio proyectando de esa manera a la bestia salvaje una quebradora contra Emilio otra quebradora contra la bestia y una más contra el monarca el felino bien a Atlantis se ha venido a resucitar en este pasillo muy cerca de esta cabina de transmisión Emilio Charles Junior las cámaras de Televisa las cámaras de Canal 9 siguiendo muy de cerca todo lo que sucede en esta arena con historia en esta arena con tradición ahí muy cerca de donde se encuentra el patrón Morales dar ustedes a este felino a las alturas lo azota Atlantis de esta manera atención a esto la zapatía del gran Rito Romero observa Roberto Rangel se rinde ya una toma ahí del último dragón se llevó con esta de Kukaboy un puente perfecto del último dragón eliminado la bestia salvaje Emilio Charles el capitán que nada puede hacer mago y Lismar da cátedra mientras tanto abajo del ring Lismar ha llegado al borde de lo que es el luchador limpio y de lo que es el luchador rudo pero claro el luchador limpio como es Lismar como era Enrique Llanes entre otros pues se cansan de ser las ovejitas que van al sacrificio y de vez en cuando tienen que sacar también las uñas y cuando lo hacen son temibles aquí están las repeticiones Miguelito Linares así es la sota Atlantis el felino ahí quedaba para que Atlantis le aplicara una de las llaves de lujo en la lucha libre profesional de Kikara la zapatría el último dragón se hacía cargo de la bestia salvaje impresionante ahí el puente de trabajo ahí del último dragón para dejar fuera a la bestia salvaje por Televisa la mejor lucha libre del mundo la primera caída ha sido para los limpios pero usted cree que Emilio Charles Jr bestia salvaje y el felino van a seguir por este camino vamos a recrearnos aquí con la segunda caída compañero Sarmiento bueno pues ahí está Chávez nuevamente al dos por uno ha ayudado bien por la bestia salvaje la cometa señor Rangel le dice Emilio Charles que castiga fuerte a Lismar aquí se rica muy a tiempo la patada se la llevó bestia y la otra se la llevó Charles una más por parte de Lismar y lo va a buscar a donde sea cierre la puerta del fondo porque allá va a ir a buscarlo a Lismar regresa a petición del refri y como es obediente y decente este Lismar lo hace este es el güero Rangel aquí está Emilio Charles la lucha en favor del bando técnico y ahí está el último dragón frente a un felino que anda por un buen momento pero aquí está resistiendo la diferencia de peso aquí está contra otro que es más pesado y más rápido quizás ya nada más ahí está ya el último dragón demostrando su velocidad y su capacidad quizás el luchador más rápido en cuanto a la ejecución de patadas se refiere Miguel así es efectivamente y ahora tenemos aquí el relevo cuando aparece la bestia salvaje una proyección del Borarca Universal del defenso medio Atlantis va por él un candado volador el rodillazo por parte de Atlantis contra la bestia salvaje y hacia fuera la bestia ingresa Lismar amenazó en track Emilio Charles Jr bueno pues brindándose los seis gladiadores en esta batalla aparece Lismar ahora la bestia salvaje recorriéndose abajo del cobrilátero y bueno pues aquí está el recurso del rudo tratando de hacer un pacto golpeando ahí se disfraja Lismar le aplican un derribe japonés a este Lismar lo proyecta Emilio pero no ustedes cómo cambia el panorama cómo improvisa el cuadrilátero Lismar una proyección contra Emilio Charles vean ustedes lo perfecto de las ejecuciones cuando el luchador hace esto la lucha libre se convierte en arte y se convierte en ciencia hacia afuera Emilio aquí está la bestia salvaje en este vuelo frente a Lismar lo proyectó Lismar contra los espineros vean ustedes cómo aplican las tijeras de la borra pasando por un excelente lo adentro Lismar y con la mano en alto luego de darle a dos hombres otra vez seguido frente a último dragón allá va Charles otra vez por atrás y vaya el desconontor sobre Atlantis y ahí está poniendo la muestra a Charles a su equipo para tratar de emparejar las cosas utilizando aquí la mano derecha Emilio Charles es un rodazo controla su camino a su equipo y aquí están todos ya al abordaje quítate Rangel que lo voy a subir al ring y arriba precisamente del paraleatro bestia salvaje y el felino haciendo lo suyo a donde usted pueda hay rubos golpeando y ahora donde están bajando el ring de Santa Plante que es castigado así contra la soga Rangel aparece para tratar de impedir este castigo que es ilegal abajo el ring no más problemas con el felino acá está Emilio Charles tratando de castigar más a Atlantis ya se ve a la lésima este felino parece que se ha apalteado hay un cabezal a la canción y acá siguen los sufrimientos de Atlantis con Emilio Charles allá se cerca Rafael para tratar de romperse el castigo pero quien quita de ahí a Emilio Charles así es efectivamente ya flojándole la capucha este Emilio prácticamente ha destrocado de la páscara a Atlantis puede venir la descalificación llega a auxiliar el último dragón pero ahí está la bestia salvaje de pronto despiertan las fieras Marquez y estos rubros en ocasiones son lóbregamente legales esto es lo que hacen vamos a ver qué sucede aquí porque estas llenas hambrientas y venativas son como vegetales vivientes de pulsoña y de traición Miguelito Linares efectivamente toque de espadas ya contra el último dragón y que es Alisma hubo un golpe prohibido ahí contra Alisma el querido se lo llevó a las espaldas planas y vean ustedes los sufrimientos del morado de Chámez por Atlantis las espaldas planas de Lisbeth son parte del premio así que esto ya se acabó en su segunda caída el castigo de Chámez sobre Atlantis es extra está definido vean ustedes los movimientos de los referentes diciendo esto se acabó en lo que es la segunda caída pero quién detiene a los rudos y quién detiene a Emilio Chámez la lucha está empatada señoras y señores un intervenido que no hubo foul se golpeó correctamente a Lisbeth allá va Rangel para tratar de detener a los rudos y que el minuto de descanso sea esto un minuto de descanso abajo siguen los golpes y aquí tenemos la repetición vamos a ver este vuelo desde la tercera cuérdula allá viene patadas voladoras vaya Sotón que le está llevando el último volador y allá viene Rangel uno dos tres a otra cosa señoras y señores por Televisa la mejor lucha libre del mundo en el tribato y vamos a la tercera caída en esta lucha tremenda bueno pues el ámbito Rangel requisitó un centro mundial al Ismar y esta noche un foul terrible Miguelito Linares que debió haber puesto final de la lucha haciéndolo bien los referís y bueno pues estamos ya en esta caída la tercera Emilio proyecta a Plantis contra uno de los cóngeles del cuadrilátero desatados ya convertidos en auténticos apóstoles del demoria la tercera ya se está con la última de la lucha en cuerdos de por medio bueno pues acciones ilegales eso es lindo así es la verdad que así es ahí Rangel trata de destacar a Tiger digo al salir en el gombo que parece al tigre de Winnie ahí está el público feliz viendo la lucha libre disfrutando de sus espectadores favoritos último dragón pasando problemas y Andrés Naroñas regresa a tu asiento no vayas a ayudar a los rudos pues no necesitan ayuda en estos momentos Raúl que no han perdido el ritmo en esta tercera caída quien para ahora Emilio Charles que se veía como un corderito en la primera caída no quería intervenir pero era su táctica bien aplicada y ahora luciéndose ya en esta tercera caída algo tendrán que inventar los técnicos además están muy lastimados tanto Atlantis como Lismar se verá la gran reacción del último dragón vamos a esperar pues vamos a esperarla pero sentado mi querido Andrés eres buen rudo ya querías ahí también cuidarle su llencito Atlantis por el pasillo arriba del ring ven salvaje ahí está un niño que le va último dragón y ahí va un niño que le va a Lismar ahí aparece también este niño 2 con 1 el castigo contra Lismar ahí aparece hacia Atlantis y va sobre el carne y a derecha aparece último dragón ahí está dándole toda la vuelta a esta situación vaya debutanora de Lismar ahora son los técnicos y abajo del ring danse este tratamiento para Charles así es han reaccionado ya los técnicos en esta tercera caída buen momento de los científicos último dragón este es Atlantis proyecta contra uno de los postes a Emilio Charles Jr y va por él y una patisa del último dragón contra la mecha salvaje en uno de los pasillos de esta arena coliseo en malas condiciones abajo en la parida de protección y Lismar se hace cargo de este Morca Welter que es el felino ya recuperados totalmente los técnicos Atlantis en este pique en esta rivalidad de mucho tiempo por Emilio Charles está regresando aquí Roberto Arranjela Atlantis al ring le llama atención también Rafael interponiéndose aquí entre la mecha salvaje y el genio azul Lismar allá viene Charles vean ustedes el gesto de dolor que llevó golpes de todos los cabones tamaños diseños y regresa y regresa es valiente Charles regresa para enfrentar a un Atlantis que lo loquen ahí en el mano a mano ahí tienen ustedes estos dos grandes luchadores se van viviendo toma las cosas con calma Atlantis se distrajo sin embargo alcanza a reaccionar para tirar ese golpe de derecho el poder del puño de Emilio Charles queda demostrado en esa acción ahí está la contestación y todo bien buen cabeceo y propinó el zurrazo ahí está otra vez la derecha mostrando un buen cabeceo a Atlantis sin embargo esa pasada lo dejan con algunas comunidades Charles tanta victoria el tocle de Atlantis allá viene proyecta fuera del ring Charles levanta la mano pero ahí está Lismar vaya pasada el rostro que le ha propinado a Emilio Charles así es la bestia salvaje en este duelo frente a Lismar una salida de bandera contra la bestia salvaje aquí está el peligro aplicándole patadas las godoras a Lismar otra más malas alturas ahora el pelino el duelo del último dragón contra la bestia salvaje y sorprendió con quebradora Lismar al alzino abajo de la bestia salvaje en muy malas condiciones y el duelo de estos hombres Atlantis y Emilio Charles Jr. Pelino está fuera de la competencia allá fue Lismar a buscar al último dragón y aquí Atlantis el intercambio de golpe el público con el grito de Atlantis Atlantis el cabezazo y ahora las patadas y empieza a dejar la cosa ya Atlantis en esta lucha que está definida a favor del levanto técnico ahí están las dos manos en todo lo alto no regresaron y entonces son los técnicos mientras estos hombres se daban de golpes Lismar fue por último dragón y dice de que toda la victoria en él porque decide quien defiende Atlantis quien defiende a Chávez estos son los triunfadores es una victoria para estos contentidos de la afición ídolos estos hombres del último dragón Lismar y Atlantis estamos aquí en la repetición ver ustedes a patadas voladoras del peligro contra Lismar el vuelo del último dragón la plancha hacia afuera del cuadrilátero contra la bestia y pudimos apreciar la desnucadora de Lismar contra el pelino otro ángulo Lismar eliminaba al pelino con desnucadora y espaldas planas y con una plancha hacia afuera del cuadrilátero en un último dragón dada cuenta de la bestia salvaje ya no regresó Emilio Charles que sube intercambio de golpes abajo del cuadrilátero contra la bestia así que la victoria para los científicos Raúl así es triunfo de este bando de los técnicos y mostrando un excelente nivel físico Lívar quiere enfrentarse ahí con vencer señoras y señores la mejor lucha libre del mundo aquí por Televista comienza el final de esta tradición la lucha libre la temporada grande ha resorado la baladera coliseo ha sido la transmisión con la unidad número 4 de Televista a cargo del ingeniero Samuel López una producción de Gregorio Mendoza y de Gregorio Núñez en los comentarios se acerca el cuadrilátero Andrés Baroñas y bien poniéndole el color el marqués de la carne candidata y de Gregorio Núñez